Dedicamos este corrido para el señor Luis Gusto Herrera y sus famosos caballos Y arriba soy un compa En 1911 les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también El jueves 30 de abril como a las 3 de la tarde Murió Don Mariano Pérez en las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Fue domólico de luna el que la mente apreció Y a los primeros balazos fue el primero que corrió Camino Pérez decía muy macizo en sus razones Música Yo también muero en la raya no soy cria de correlojes Música Cuenta si nos convendría por Dios que no digo más Música Camino Pérez decía nos pegaron a la pala Música Música Y si no callo pa'l sur pa'l norte callo Jesús Música Mariano para el oriente como pintando una cruz Música Música Vuela, vuela palomita, vuela paloma querida Música Dile padre de los peres que aquí termino su vida Música 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 Peace.